El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Enlace Noticias de este miércoles 18 de enero de 2023. Bienvenidos a quienes nos ven y a quienes están conectados a través de www.enlacetelevisión.com. Vamos con los titulares. Un nuevo atentado sicarian en el barrio La Campana irrumpió la tranquilidad de los habitantes del sector. Un joven de 19 años resultó herido en este hecho violento. Alejandro Gaviria es el coordinador del grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación y se encuentra de visita a la región del Magdalena Medio esta semana. Con él dialogó Enlace Noticias. Fiscal Fabiola Wilches habla sobre homicidio en el distrito, casos de extorsión en el corregimiento El Llanito y judicialización por abuso a menor. Comunidad del barrio San Martín denuncia que el alumbrado público viene fallando desde el pasado mes de noviembre y la empresa encargada no hace presencia para arreglar el daño. Rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey habla para Enlace Noticias sobre cómo se preparan para el regreso a clase de sus estudiantes. Polo Democrático reclama consulta abierta en Pacto Histórico para la escogencia de candidato o candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja. En los deportes, madre de pelotero barranqueño que firmó para jugar en el béisbol de las Grandes Ligas en Estados Unidos habló de su hijo para Enlace Noticias. Profesor de la Escuela de Master Volley muestra su preocupación por la falta de torneos para menores en la disciplina de voleibol en el distrito. Y al cierre, furor en un centro comercial de la ciudad por la inesperada visita del creador de contenido para redes sociales conocido como Juanda. Con el patrocinio de productos Las Delicias. Un nuevo atentado sicarial en el barrio La Campana irrumpió la tranquilidad de los habitantes del sector. Un joven de 19 años resultó herido en este hecho violento. Un nuevo atentado sicarial se registró hacia el mediodía de este miércoles en la comuna 1 del distrito en el que un joven resultó herido. Los hechos se registraron en el barrio La Campana cuando, según versiones, Christopher Duván Capatá Sánchez, conocido como Yagirobe, se encontraba en el sector cuando fue atacado con arma de fuego por sujetos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, quienes posteriormente huyen del lugar. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado en una ambulancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hacia un centro asistencial de la ciudad, donde hasta el momento se desconoce su pronóstico de salud. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para adelantar la respectiva investigación con la que pueda andar con el responsable de este hecho delictivo contra el joven de 19 años, irrumpiendo la tranquilidad de quienes habitan este sector. Mucha atención que nos informan que este joven de 19 años, que resultó herido en atentado sicarial en La Campana, falleció a causa de la gravedad de sus heridas. En horas de la tarde de este martes, en la Comuna 7 del Distrito, se registraron actos violentos, dejando como saldo una persona muerta y tres más heridas. Los hechos se registraron en terrazas del puerto, cuando dos personas son abordadas por sujetos que se movilizaban en cuatro motocicletas, quienes atentaron contra su integridad, causándoles heridas en diferentes partes del cuerpo a Rosa Esneda Valdés Páramo y Omar Camilo Gómez Chávez, quienes tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial. La comunidad, al percatarse del hecho, persiguió a los agresores hasta el asentamiento humano Centenario, donde los sujetos fueron linchados, recibiendo agresiones con armas cortopunzantes y contundentes. El día de ayer, en el asentamiento humano Centenario, se presenta la lesión con arma de fuego de dos personas, quienes fueron atacados por sujetos que se movilizaban en motocicleta. En la reacción oportuna de los policiales, se logra la captura de dos personas, las cuales están siendo judicializadas por el delito de tentativa de homicidio y tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Uno de los señalados, conocido con el alias de Duan, falleció en el lugar a causa de la gravedad de las heridas. Asimismo, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes logró la captura de dos de los sujetos por el delito de homicidio en grado de tentativa. Otro de los sujetos señalados también resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Asimismo, en reacción a este hecho, la comunidad retiene una tercera persona quien habría participado de este suceso, causándole la muerte y producto del linchamiento con objeto contundente y cortopunzante. En reacción a este lamentable suceso, nuestros uniformados logran la captura de una persona por el delito de homicidio. En este mismo hecho, las autoridades también capturaron al compañero sentimental de la lesionada por el homicidio de alias Duan. Las autoridades realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver e inspección del lugar de los hechos. Es la información que tiene que ver con los múltiples actos violentos en la Comuna 7 que dejaron como saldo una persona muerta y tres más heridas. Las autoridades también lograron la captura de tres personas señaladas como responsables en estos hechos. En otras informaciones, la fiscal seccional Magdalena Medio, Fabiola Wilches, habló sobre homicidios en el distrito, casos de extorsión en el corregimiento del Llanito y judicialización por abuso a menor. Para enlace en noticias, de forma exclusiva, la fiscal seccional del Magdalena Medio, Fabiola Wilches, se ha referido a resultados del ente acusador en esta zona del país. Lo primero que abordamos con la fiscal Wilches fue el tema de la ola de homicidio en las calles de Barranca Bermeja. Hemos tratado que efectivamente se generen estrategias importantes para poder afectar y lograr el descarecimiento de estos hechos. Es importante señalar que contamos en nuestras estrategias importantes como es cumpliendo con el programa de gobierno del señor fiscal donde tiene efectivamente pulizado el delito de homicidio que pese a que en Barranca Bermeja y en algunos municipios de Magdalena Medio se incrementaron esta temática adictiva lamentablemente. Tenemos el compromiso de lograr la judicialización y el descarecimiento de todos aquellos homicidios que se presentan en Barranca Bermeja. Se indagó igualmente sobre la captura de dos sujetos señalados del delito de extorsión en el corregimiento del Llanito. En articulación con la policía judicial del GAULA del Magdalena Medio logra la captura de una pareja, de un hombre y una mujer quienes fueron capturados en situación de flagrancia cuando esas personas realizaban llamadas telefónicas extorsivas a un comerciante en el corregimiento del Llanito de Barranca Bermeja donde le exigían entregar la suma de 100 millones de pesos porque si no era decretado objetivo militar y sería atentado contra su vida y la de su familia. Importante señalar que estas dos personas fueron capturadas y fueron judicializadas por delito de extorsión agravada. Además, el periodismo de enlaces de noticias ahondó sobre la captura de un sujeto en el vecino municipio de Huachica sindicado del presunto abuso sexual contra una menor. En Huachica Cesar se logró esclarecer un abuso sexual en una menor de edad. Se pudo establecer que una persona de 65 años de edad le ofrecía dinero a una menor de 17 años para que esta pequeña niña se dejara hacer tocamientos en su cuerpo. La Fiscalía logra imputar a esa persona por los delitos de acto sexual abusivo en incapaz de resistir, agravado, homogéneo, sucesivo. Todos estos fueron varios hechos que efectivamente esta persona realizó en la menor. La Fiscal Wiltshire dijo que estos son resultados que dan cuenta de la labor que se cumple desde su despacho. 6-8 minutos en Colombia. Alejandro Gaviria es el coordinador del Grupo Gelma de la Fiscalía General de la Nación y se encuentra de visita a la región del Magdalena Medio esta semana. Con él dialogó Enlace Noticias. Muy buenas tardes. A la redacción de Enlace Noticias ha llegado en la tarde de este miércoles el fiscal del Gelma, el coordinador de la Fiscalía Gelma en Colombia, Alejandro Gaviria. Él hace un recorrido no solamente por Barranca Bermeja sino por la región del Magdalena Medio. Le preguntamos entonces el motivo de esa visita. Básicamente estamos visitando las seccionales. La Fiscalía General de la Nación cuenta con 35 seccionales a lo largo y ancho del territorio nacional y estábamos visitando la seccional Magdalena Medio que comprende cinco departamentos y que obviamente su sede queda en el municipio de Barranca Bermeja. Entonces estamos verificando. ¿Cómo está el tema de maltrato animal en el Magdalena Medio? ¿Qué está pasando en Barranca Bermeja? ¿Qué nos falta? ¿Y cómo fortalecernos? Y no solamente fortalecernos como entidad sino con las otras autoridades departamentales, municipales y nacionales como la policía. También aprovechamos para preguntarle de acuerdo con ese recorrido que ha hecho no solo por Barranca Bermeja sino por la región del Magdalena Medio al fiscal Alejandro Gaviria sobre los resultados. Para resaltar el compromiso de la sociedad civil tienen ustedes unas grandes personas, unos grandes grupos dedicados a la protección animal que todos los días buscan trabajar y muchas veces lo hacen con las uñas pero al menos vienen apoyando procesos con nosotros en la fiscalía porque son ellos quienes denuncian, son quienes conocen el territorio, nos aportan información y también tuvimos una reunión de articulación estratégica con carabineros que ellos van a ser quienes en la policía van a seguir continuando con el tema de protección animal. ¿Pero cuáles son los delitos más frecuentes que se cometen contra los seres sintientes? Esto ha dicho el fiscal Gaviria. El maltrato más frecuente es el abandono de los animales de compañía, ¿cierto? El cautiverio de la fauna silvestre y ya de ahí heridas por arma, corto punzante, golpes, quemaduras, etc. O sea, todo lo negativo que se nos pase por la mente eso le sucede a los animales. Indagamos entonces con el coordinador Gelma en Colombia el doctor Alejandro Gaviria sobre las sanciones que establece el Código Penal por Maltrato Animal. La ley 1774 de 2016 que es tal vez la ley más importante a nivel nacional en materia de protección animal creó el artículo 339A y 339B en el Código Penal que contempla penas de 12 a 36 meses y multas de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes para aquel que maltrate animales además de la prohibición de tener animales. También entregó recomendaciones el funcionario judicial en cuanto a no humanizar a los animales esto ha dicho el doctor Alejandro Gaviria. Y es al animal respetarle su comportamiento natural en la medida en que entendamos que es un animal que sí merece nuestra protección merece justicia pero no es quererlo volver un humano ¿cierto? Eso hay que tenerlo claro y ese es el norte que la ciudadanía no puede perder. Este pues es un informe de lo que ha sido la visita y a la relación de enlaces noticias del coordinador del Gelma en Colombia de la Fiscalía Gelma en Colombia Alejandro Gaviria con la cámara de Eduardo Rueda un informe de Pedro Sebrich y buenas tardes. Gracias Pedro por su información En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa Agenda tu cita www.crom.com.co El Polo Democrático reclama consulta abierta en Pacto Histórico para la escogencia de candidato o candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja Firmado por el diputado Camilo Torres el concejal de Hacer Cruz y el profesor Jairo Acevedo entre otros el Polo Democrático de Barranca Bermeja fijó posición ante el Pacto Histórico sobre la escogencia de candidato a las elecciones de Alcaldía de Barranca Bermeja para octubre próximo Nos negamos a una consulta cerrada dice la misiva y agrega que con ella se desconoce el electorado que votó por la coalición Pacto Histórico Pacto Histórico convocó a las fuerzas políticas y sociales a tomar la definición de cómo se haría la consulta para escoger el candidato a la Alcaldía de Barranca Bermeja Hubo dos propuestas una que fuera una consulta cerrada donde algunos representantes de partidos y procesos sociales tomaran la decisión y escogieran el candidato y otra que fuera una consulta amplia, democrática, participativa e incluyente toda vez que Barranca Bermeja hubo 75 mil personas que votaron por el Pacto Histórico y había que habilitar un espacio para que ellas tuvieran la posibilidad de participar en esta escogencia dice la misiva que miembros del Pacto Histórico de Barranca Bermeja pretenden imponer un mecanismo excluyente y poco participativo para favorecer a una candidatura en especial por eso estamos invitando a todos los que se consideran miembros del Pacto Histórico a todos los que quieren ser parte de esta Colombia Potencia Mundial de la Vida a que impulsemos una propuesta para hacer una consulta que escoja a la persona que nos vaya a representar en la Alcaldía de Barranca Bermeja en esa línea el Polo Democrático Alternativo se reunirá este sábado en el Auditorio del San Silvestre para escoger el precandidato que vaya a jugársela en la consulta que tenga que hacer el Pacto Histórico para escoger el candidato a la Alcaldía finalmente el comunicado expresa la voluntad de abrir las puertas y quedar los firmantes a la expectativa espera de una consulta abierta y democrática para escoger candidato o candidata a la Alcaldía de Barranca Bermeja en 2023 La comunidad del barrio San Martín denuncia que el alumbrado público viene fallando desde el pasado mes de noviembre y la empresa encargada no ha hecho presencia para arreglar el daño Un miembro de la comunidad del barrio San Martín denuncia que hace varios meses algunas farolas del alumbrado público de la zona no prenden esto sucede en el sector conocido como la ciudad perdida en este barrio los habitantes manifiestan que ya han hecho el llamado a la empresa Iluminaciones Yariguíes desde el pasado mes de noviembre pero hasta el momento la empresa ha hecho caso omiso y no se ha hecho presente en el lugar a pesar de manifestarle a la comunidad en varias ocasiones que enviaran personal para arreglar el daño que tiene a este sector a oscuras en horas de la noche lo que presenta además un peligro para quienes por allí transitan así lo manifestó el ciudadano Estas farolas la 37010 la 3708 y la demás abajo 3707 como desde el mes de septiembre hermano la gente de Iluminaciones Yariguíes dice que viene y no viene hermano esto es un peligro esto es una calle de zapas y anoche es una oscuridad tremenda hermano la comunidad del barrio San Martín espera que lo antes posible personal de la empresa encargada de estas farolas de alumbrado público hagan presencia y arreglen este daño que por meses ha afectado a la comunidad de ciudad perdida si usted tiene alguna denuncia la puede hacer llegar a través del whatsapp 321-481-3015 y oportunamente será publicada la UIS tiene una nueva forma de ingreso curso con curso estudia 6 horas diarias desde el 23 de enero al 3 de febrero del 2023 y podrás acceder a un cupo a los programas de ingeniería que se ofertan en la UIS Barranca Bermeja clases presenciales o híbridas cuatro módulos de estudios prueba clasificatoria más información sobre inscripciones y requisitos al PBX 620-0700 extensiones 6006-6020 o al celular 320-818-9241 hacemos una pausa y ya volvemos con más información a Enlace Noticias En Little Chrome aprenden a cuidar de sus dientes porque nunca fue tan divertido asistir a la odontología visítenos www.chrome.com.co queremos cuidar de ti y de los tuyos tu salud en nuestro compromiso más preciado estamos preparados con profesionales dotados de calidez humana para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios tenemos un amplio y diverso portafolio de servicios de medicina especializada lo que nos hace el primer centro asistencial de segundo nivel más importante en la región te esperamos seguimos creciendo seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Media ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza excelencia académica orden disciplina y formación en valores humanos y cristianos matrículas abiertas primaria y bachillerato mixto donde hay un seminarista hay una expresión humana de fe y servicio estudia la ingeniería de tus sueños en la Universidad Industrial de Santander al sede a uno de los cupos para ingeniería civil industrial mecánica eléctrica electrónica química o de petróleos con el nivel introductorio de la sede WIS Barranca Bermeja un preuniversitario que hace posible tu sueño de ingresar a la WIS información en www.wis.edu.co atrévete a dar el primer paso imagina ser WIS de regreso a clase con su cacharrería a la pinta ofertas y promociones en útiles escolares descuentos del 5 al 15% cacharrería a la pinta precios espectaculares al por mayor y de tal diagonal al parque Las Palomas cacharrería a la pinta de la mano con los estudiantes en Vestec tienda de tecnología tenemos lo mejor para tu regreso a clases computadores estables morrales impresoras y sillas ven a nuestra tienda y compra seguro compra confiable al mejor precio Vestec tienda de tecnología 315421-0648 calle 491076 sector comercial la rectora de la escuela normal superior Cristo Rey habla para enlace noticias sobre cómo se preparan para el regreso a clase de sus estudiantes con ella se encuentra nuestra periodista Milady Jiménez para ampliarnos esta información adelante buenas tardes buenas tardes se aproxima el regreso a clase de los estudiantes de primaria y bachillerato en este 2023 por razón por la cual me encuentro con Maridenis Díaz Plata quien es rectora de la institución escuela normal superior Cristo Rey quien nos va a hablar un poco acerca de cómo se prepara la institución en esta oportunidad para el regreso a clase de los estudiantes bueno la escuela normal superior Cristo Rey viene preparándose para el recibimiento de nuestros estudiantes de forma escalonada para la próxima semana está organizado grado a grado cada uno de los días para que junto con los padres de familia vengan conozcan las directivas conozcan los docentes que van a estar acompañándolos durante este año escolar ¿Qué expectativas tiene la institución con respecto a este nuevo año escolar para los estudiantes? Bueno queremos en este año 2023 estamos pues preparándonos para que sea un año exitoso para nuestros estudiantes estamos preparando los docentes durante esta semana estas dos semanas de desarrollo institucional están organizando ese trabajo pedagógico con el cual vamos a desarrollar este año estamos preparando la acogida de nuestros estudiantes para que se sientan como en su segundo hogar que es la institución y estamos organizando pues toda esa logística para poder seguir desarrollando ese trabajo de calidad que caracteriza a la escuela normal ¿Hay alguna novedad con respecto o en comparación al año anterior para este nuevo año? Bueno lo que queremos de pronto que sea una novedad de pronto reducir un poco esos niveles de repitencia queremos más acompañamiento de las familias en esos grados que son como críticos en donde más reprobación se presentó es para nosotros muy doloroso en ocasiones tener que decirle a un estudiante que no hay cupo porque efectivamente los salones vienen en una consecutiva y a veces es difícil garantizarles a todos los niños y la idea es que los niños tengan un año escolar exitoso que las familias nos acompañen para que al final de año pues hayan los resultados que todos esperamos Gracias señora rectora esta es la información que se genera a esta hora desde la escuela normal superior Cristo Rey ya saben los alumnos ingresan nuevamente a clase el próximo lunes 23 de enero para pues continuar con su año escolar esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias Gracias Milady por la información 621 Minutos en Colombia una ciudadana denuncia nueva modalidad de robo a comerciantes de Barranca Bermeja asegura que el hecho ya se ha presentado en varios establecimientos comerciales una ciudadana barranqueña denuncia una nueva modalidad de robo con la que sujetos engañan a los comerciantes para salirse con la suya la mujer asegura que esto ya se ha presentado en varios sectores de la ciudad en especial aquellos vendedores que viven del día a día la nueva modalidad de robo que están usando en Barranca Bermeja y seguramente en otras partes del país hace unos días atrás en el parque Pueblo Nuevo una chica que vendía obleas llega un tipo en una moto muy afanado le pide unas obleas le paga con el billete de 100 mil y le dice que rápido que rápido que tiene afán y la pelada del mismo afán la misma presión le dio los vueltos del billete de 100 mil el tipo aceleró la moto y resulta que el billete de 100 era falso ayer en el ara que queda por los lados de Coca-Cola también hicieron exactamente lo mismo con una señora que vende quesos en la entrada el tipo desde la moto empezó a gritarle que una libre de queso y que tenía un billete de 50 mil pero que rápido ella de la fan le entregó el queso y le llevó los vueltos el tipo aceleró la moto y cuando abrió la mano vio el billete era totalmente falso la mujer expresa que realiza la denuncia con el fin de alertar a la comunidad de esta nueva modalidad donde estos sujetos llegan a comprar productos de bajo costo con billetes de alto valor afanando al vendedor con el objetivo de distraer su atención para que no se percate de la falsedad del billete y finalmente le entregue los vueltos para posteriormente huir generando pérdidas a los comerciantes entonces debemos difundir este audio ojalá llegue a todos los comerciantes que están en Barranca Bermeja que se ganan la vida muy duro de verdad para ganarse cualquier peso para que llegue un desgraciado y les robe de esa manera tan vulgar entonces eso no debe estar sucediendo le recomendamos a todos los vendedores ambulantes a las personas que les toca enfrentarse al sol y a la lluvia vendiendo sus cositas en la calle que si llegan a acosarlos y apurarlos que apure que apure en la moto pues preferiblemente no vender el producto y tómense su tiempo para revisar los billetes para no les vaya a ocurrir una situación de esta la mujer nuevamente hace el llamado a los comerciantes a que estén alerta ante situaciones como esta y manifiesta que es mejor que se tomen su tiempo para comercializar sus productos y revisar el dinero que tener grandes pérdidas por sujetos como estos así es hay que estar muy atentos la empresa aguas de barrancabermeja anuncia para mañana jueves corte del servicio a partir de las 5 de la mañana el corte tiene previsto en un lapso de 12 horas por trabajos de conexión de redes y limpieza de tanques del almacenamiento la empresa aguas de barrancabermeja anuncia la suspensión del servicio este jueves durante 12 horas a partir de las 5 de la mañana dentro del plan de obras que venimos desarrollando para mejorar la calidad del servicio que le prestamos a todos nuestros usuarios aguas de barrancabermeja se permite informarle a la comunidad barranqueña que el día de mañana jueves 19 de enero de 2023 se llevará a cabo una parada de planta por espacio de 12 horas entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde esta actividad tiene principalmente el propósito de hacer empalmes a la línea de distribución de 20 pulgadas que comunica la planta de tratamiento con el sector comercial es decir las comunas 1 y 2 que ha sido recientemente repuesta adicionalmente llevaremos a cabo dos actividades complementarias como son el lavado del tanque principal de almacenamiento que por norma debe realizarse cada 6 meses y una acometida eléctrica a la subestación San Silvestre que será llevada a cabo por ecopetrol también la empresa adelantará trabajos eléctricos en la planta de tratamiento queremos reiterar que esta actividad esta parada de plantas implicará una suspensión total del servicio que afectará a todas las comunas de la ciudad de Barranca Bermeja por lo tanto le recomendamos a nuestros usuarios que hagan acopio del líquido necesario para sus necesidades durante estas horas solamente lo necesario adicionalmente que se mantengan atentos a nuestras redes sociales a través de las cuales les estaremos actualizando cuál es el avance de nuestras actividades se recomienda el abastecimiento de agua prudente por parte de la comunidad el corte del servicio será en todas las comunas del distrito un sector de la población del Carmen de Chucurí denuncian que no se les permite exponer la defensa del proyecto minero en el Carmen de Chucurí sostiene este sector que la explotación de carbón es posible sin afectación al medio ambiente habitantes del corredimiento del centro Barranca Bermeja del Carmen de Chucurí San Vicente de Chucurí y el país entero tienen que enterarse de la realidad enlace noticias conoció hoy la intención de un sector que se muestra a favor del proyecto minero en el Carmen de Chucurí de la negativa que denuncian de no permitirles ser escuchados en las manifestaciones que allí se adelantan hoy nos acercamos como miembros también de la comunidad carmeleños agricultores bicicultores representamos a varios gremios y somos también productores a la problemática que está ocurriendo acá en el área de los bolsitos por el tema de la minería de carbón nos acercamos hacia las personas que están liderando la protesta pero no nos permitieron dar nuestro punto de vista en el cual conocemos y sabemos que la minería de carbón en el Carmen de Chucurí es un proceso que ha trabajado de la mano con el campo con la preservación del medio ambiente sostiene este sector que no es cierto lo planteado por quienes se oponen a la explotación de carbón en el lugar miles de hectáreas de bosques que nos permiten nos permiten encontrar fauna que antes no había animales que habían sido desplazados por los productores ganaderos en la zona donde opera hoy la mina San Luis terrenos que han sido recuperados por la reforestación que en unos años cuando esa mina ya no esté podrán ser donados a campesinos para producir nuevamente alimentos no es el desierto que nos están mostrando que tiene que lo que hay y que veamos que haya la minería responsable se puede hacer y en el cárcel se ha hecho durante 15 años se cumplen este miércoles 10 días de protesta de quienes reclaman anular la licencia ambiental otorgada a esta explotación minera 6.28 en Colombia antes de ir a la pausa lo dejamos con la información institucional de la CIRA Infantas donde Copetol fortalece con asesoría entrega de equipos y maquinaria a emprendimiento del corregimiento El Centro El blog del pregonero en el corregimiento El Centro En el centro no solo se produce petróleo también se produce miel como la de la Pico La Famarca un proyecto productivo que nació de la mano de Fabián Camacho y Marcela Aguirre La Pico La Famarca nació hace aproximadamente tres años hace tres años decidimos formalizarnos como emprendimiento como proyecto productivo y decidimos llamarlo Famarca por la abreviación de los iniciales de mi familia Hoy gracias a Ecopetrol Emprende cuentan con herramientas y conocimientos que les permitirá ofrecer un servicio de calidad Estas herramientas digamos esta que es la prensa es aprovechar al máximo la miel que queda en la cera del opérculo digamos como para tener un margen de producción un poco más alto y esta herramienta que es el deshumidificador de miel es para garantizar que la humedad de la miel vaya a su respectivo grado y poderle brindar lo mejor a cada uno de nuestros clientes Ecopetrol Emprende es un programa que fortalece emprendimientos con asesoría personalizada y acompañamiento en la gestión comercial de sus productos Los programas que hace Ecopetrol ayudan de pronto a motivar a las personas en mi caso pues esto siendo una zona de industria petrolera enfocarse uno a una actividad que no tiene nada que ver en la zona y que es una actividad digamos aparte de generar de pronto una rentabilidad económica a mi familia genera un gran impacto ambiental La gente de nuestra región es amable honesta trabajadora una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente en innovar en renovar con tecnología transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia renovando el mundo Atención Barranca Bermeja llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud solo para mayores de 50 años mejora la memoria sirve para el insomnio cansancio agotamiento y pesadez aclara la vista y síntomas de la vejez antes 120 mil ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la Ciénaga San Silvestre es nuestra cuidémosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Gracias Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos Nicole Marín Estilista Profesional Servicios en Colorimetría Cortes para damas caballeros y niños Mechas, balayage rayitos, iluminaciones Repolarización e hidratación capilar Cepillados y planchados Cortes de barbería Calle 48 Número 2153 Barrio Colombia Nicole Marín Peluquería Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Tiempo para la información deportiva en Enlace Noticias Madre de pelotero barranqueño que firmó para jugar en el béisbol de grandes ligas en Estados Unidos habló de su hijo para Enlace Noticias Enlace Noticias tuvo la ocasión de dialogar con la señora Valentina Benavides madre del joven pelotero barranqueño Javier González Benavides que ya hace parte de los orioles de Baltimore novena de las grandes ligas de los Estados Unidos ella cuenta cómo recibieron la feliz noticia Ese día yo me encontraba en mi casa él había salido con el agente de Arnold Reyes para el estadio 11 de noviembre aquí en Cartagena había un evento internacional donde habían 30 organizaciones de la MLB mi hijo pues hizo su presentación y hubieron varias organizaciones interesadas en él y lo llamaron entre esas orioles Yankees así fue nos decidimos por orioles de Baltimore la orgullosa madre del joven deportista habla de su hijo y de las proyecciones que él tiene en el mundo del deporte la trayectoria de Javier Andrés en el béisbol se debe a mi padre Dagoberto Genavides Páez que es un gran pelotero en esos momentos de la ciudad de Barranca Bermeja Santander al cual yo le debo mucho le debo ese triunfo se lo dedico a él porque mi hijo es lo que es gracias a él ella siente que los pasos que ha dado y dará a su hijo en las grandes ligas lo llevarán lejos lo que él ha demostrado hasta el momento que es un gran pelotero y que sigue así dando lo mejor de él para ser grande más grande todo está en que él se lo proponga para seguir cumpliendo su sueño que ese es un paso apenas de lo que él quiere lograr en su vida deportiva doña Valentina aprovecha para enviar su mensaje a los seguidores de la pelota caliente en el puerto Petrolero quiero mandarles un saludo a todos esos deportistas de Barranca Bermeja tanto como béisbol como softball o cualquier deporte en estos momentos que se estén jugando en la ciudad de Barranca Bermeja y decirles que los sueños sí se cumplen en la vida hay temores porque uno cree que no va a lograr alcanzar su sueño pero deben arriesgarse éxitos para el hijo de Barranca Bermeja en las grandes ligas de los Estados Unidos donde solo llegan los mejores así es felicitaciones y muchos éxitos a nuestro crédito barranqueño en las grandes ligas el profesor de la escuela de Master Volley muestra su preocupación por la falta de torneos para menores en la disciplina del voleibol en el distrito a pesar de ello la escuela sigue su proceso de formación Jorge La Verde es entrenador de voleibol en el distrito de Barranca Bermeja y lo hace en la escuela Master Volley llevamos tres años en la ciudad y pues este sería nuestro cuarto año de estar en el proceso el voleibol masculino en las categorías menores específicamente está bastante podríamos decir acabado en estos momentos no hay en las categorías inferiores hablamos de los muchachos de 10 a 17 años están por fuera prácticamente del sistema no hay competencia en ese nivel y por lo tanto no tenemos representación en selecciones Santander de ellos frente a esta escuela la Verde ha estado durante cuatro años consecutivos y muestra su preocupación porque en categorías inferiores aquí no hay competencia en el momento tenemos creo que un solo muchacho y fue producto de un club que en el momento ya no existe es miércoles 18 de enero sobre las 8 de la noche en la cancha del barrio Pueblo Nuevo la que está ahí frente a la clínica Reina Lucía ahí entrenamos nosotros tenemos una convocatoria para tratar de encontrar un grupo de muchachos que podamos pues también brindarle la formación y que más adelante pues podamos tener alguna representación a nivel departamental y a nivel nacional a pesar de las dificultades sigue al frente este reto de mantener vigente esta disciplina deportiva que en el pasado brindó gratos momentos y grandes figuras que se destacaron en el ámbito nacional 6.36 en Colombia furor en un centro comercial de la ciudad por la inesperada visita del creador de contenido para redes sociales conocido como Juanda sus seguidores exaltaron la seguridad de establecimiento para poder obtener una foto con él revuelo en un centro comercial de Barranca Bermeja por la visita del creador de contenido Juan David Morales el bogotano es conocido en sus redes sociales como Juanda los seguidores del influencer se encontraron con él en el cine de un centro comercial de la ciudad quienes de inmediato empezaron a pedir fotos y videos que se pudieron observar a través de redes sociales fue tal el furor que causó la presencia de Juan David que la multitud de jóvenes entre gritos y coros pedían al creador de contenido salir del establecimiento para no quedarse con las ganas de verlo y saludarlo según redata las personas que estuvieron presentes el influencer fue visto por sus seguidores ingresando al cine quienes se aglomeraron a la entrada del establecimiento comercial para tratar de obtener una foto con él en video quedó capturada la alegría con la que sus seguidores esperaban la salida del influencer que volvió a ser tendencia en Twitter Colombia y es aquí enlace noticias gracias por su sintonía les invitamos a que continúen con nuestra programación feliz noche Música Música Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en enlace televisión carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622 8095 Asesoría de tránsito Luzvin Merlano tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría traspasos matrícula todo lo relacionado con el tránsito carrera 2 número 5014 frente a la tránsito infórmese al 312 432 2145